La Palabra de Usted Estoy mirando la cámara, la estoy mirando la periodista que me está reporteando En una tarde de mucho frío, pero mirando este predio magnífico que tiene Que habrá que trabajar mucho para recuperarlo y ponerlo al servicio de los jóvenes, de los chicos, de la comunidad Así que esta es una de las tareas que me están mostrando los compañeros de la Comisión Directiva Que son todos jóvenes, que es muy importante ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Ahora, bueno, vamos a hacer una caminata y los guías son los locales Yo voy a donde me llevan, espero que me lleven por buen camino Bienvenido a la ciudad de Requeo, Departamento de La Paz Gracias Yo sé que nos va a costar, pero vamos a hacer todo lo posible Para llegar a que sea diputado nacional y muy pronto el gobernador de la provincia de Catamarca Recién escuchaba que decían Esta juventud maravillosa que tenemos en Catamarca y aquí en recreo Hoy estuvimos en Icaño también con los jóvenes Les quiero agradecer a la dirigencia A los compañeros que hoy les veo en la cara Que hace muchos años trabajamos juntos Muchísimos años Que hemos luchado denodadamente para que Recreo tenga un gobierno peronista Y esto nos ha hecho posible toda esta diligencia Que hemos hecho muchísimas cosas Hemos andado, hemos caminado, hemos colaborado, hemos saludado Cada uno de los pueblos Que comprende el municipio de Recreo Y el intendente que hoy está allí Es porque trabajamos nosotros Nosotros mismos Nosotros mismos Lo que bancamos Lo que luchamos Para que Daniel Ponti Este allí Y quien les habla Ha bancado durante varios tiempos El festival de Cabrito Y también Le puse el pecho a la bala En aquella oportunidad Cuando quiso ser agredido Por aquella denuncia de mala práctica Así que le quiero decir al intendente Que sepa sus orígenes Que sepa cómo llegó Con quién llegó Y también le quiero decir Que lamento muchísimo El tiempo que lleva como intendente Hoy recorriendo los clubes Abandonados Recorriendo las calles De recreo Realmente También está abandonada Y creo Que no veo gestión No he visto gestión En lo que hace A la función que tendría que tener De la misma manera Que no veo gestión En el gobierno Que hoy Tenemos Los catamarqueños Tampoco hay gestión Parecería Que hace 22 años Que lo sigue gobernando El Frente Cívico y Social Y esto es lo que tenemos que cambiar Gracias Y esto es lo que hacer